reto de la abundancia día 4 admítelo causa y efecto admite por ende que tus creencias sean las que sean son las que crean tu actitud ante la vida y las que por lo tanto te ofrecen determinados resultados los resultados que ves y vives son los de tus creencias son aquellas las que hacen que vivas de una determinada manera no hay a quien culpar que no sean tus propias creencias necesitas entonces creencias prósperas y positivas